Tus actores turcos favoritos están en este canal. Te amo mucho, ¿sabes? Y yo a ti. Para no perderte las nuevas series turcas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Respira y salta. Mira tus series turcas favoritas en el canal en vivo de novelas turcas de ATV Español. Pero él no puede tocarme, no puede. Sí, me... Déjame ir, gozán, déjame ir. ¡No, hermano! ¡No, hermano! No olvides el motivo de esto. Este lugar es igual que los cuentos, ¿cierto, madre? Si sigues con vida, voy a matarte. ¿Dónde estás? ¡A la cara! Quiero que seamos felices juntos. El canal de YouTube de series turcas más grande del mundo. Novelas turcas de ATV Español. El canal de YouTube 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 de YouTube. El canal de YouTube 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 de YouTube.